¡Suscríbete! A ver quién va a venir a quemar ¿Quién va a venir a quemar a quién? ¡Vamos ahí! Negrito, ven, préndeme la vela Pa' quemar esa negra, pa' quemarle la alcatra Negrito, ven, préndeme la vela Pa' quemar esa negra, pa' quemarle la alcatra Pa' quemar esa negra, pa' quemarle la alcatra Quema tú, que no quema, na' quema Quema tú, que no quema, na' quema Cuida, 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 cuida Quema, quema, quema Bueno, si alguien se anima a bailar, puede venir a bailar con estas chicas Para que le quemen la cola Salgan todos los negritos, salgan todos a la pampa Salgan todos los negritos, salgan todos a la pampa Uno sale con su pico y otro sale con su lampa Uno sale con su pico y otro sale con... A que no me quema, a que no me quema, a que no me quema A que no me quema, a que no me quema Quema tú, que no quema, na' quema Quema tú, que no quema, na' quema Cuida, 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 cuida Quema, quema Se le apagó la vela, Antonio. Guau, Antonio, préndala, préndala, préndala. No te lo dejes quemar, no te lo dejes quemar. Salgan todos los negritos, salgan todos a la pampa. Salgan todos los negritos, salgan todos a la pampa. Uno sale con su pico y otro sale con su lampa. Uno sale con su pico y otro sale con... A que no me quema, a que no me quema, a que no me quema, a que no me quema. Quema tú que no quema, na' qué más. Quema tú, que no quema nada, quema, cuida, 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 quema. Ahora que lo saquen Osvaldo, vamos Osvaldo Loli, venga a bailar y a apagar esa vela. Silvia, sácalo a él que está ahí de Poblito Naranjado que es su cumpleaños. Así que venga Osvaldo, a moverme el cucú señor. Eso es, Osvaldo Loli, coba, 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 coba. Y a esa palma señores que suene, toma, 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 toma. Sáquese la casaca y también sáquese el polo. Sáquese el polo también, sáquese el polo. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Salga a bailar pues, dona, salga a bailar, dona. Co, 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 que lo quemen, que lo quemen, que lo quemen. Buena Coti, aquí que se lo venga a menear. No te lo dejes quemar, no te lo dejes quemar, no te lo dejes quemar. Buena Coti. Negrito, ven, préndeme la vela. Segrito, ven, préndeme la vela. Pa' quemar esa negra, pa' quemarle la gata. Pa' quemar esa negra, pa' quemarle la gata. Negrito, ven, préndeme la vela. Segrito, ven, préndeme la vela. Pa' quemar esa nera, pa' quemarle la y gacha Ja' fa' quemar esa nera, pa' quemarle la y gacha Quema tú que no quema, na' quema Quema tú que no quema, na' quema Cuida, 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 cuida Quema, quema, quema Eso es, menea, menea ¿Cómo? Eso es No te lo dejes quemar No te lo dejes quemar No te lo dejes quemar A ver si pueden con él, ¡asú! Tiene sangre latina No te lo dejes quemar 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 ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! ¡Eso, mi gente! Muchas gracias.